Al infierno se va por tus ojos, lánguidos, gélidos El rumor de tu voz me atrajo, sin temor, como Dios No necesito hacer largos viajes para llegar al mercado mundial ¿Quién me iluminará cuando mi alma esté por vida? En la senda del mar, en la situación de mi eterna huida Más allá de la hora incierta, estás tú, siempre tú Mírame cuando esté muy cerca de mi cruz, en mi cruz No necesito ver mi destino en la cabana, todo es estrella ¿Quién me iluminará cuando mi alma esté por vida? En la senda del mar, en la situación de mi eterna huida Nunca lo entenderás Esto es una profecía Un exorcismo más Desafiando a la muerte en vida Más allá de mi Más allá de mí Más allá de mí Hóla, aún alcanzable, ¡nós, es, pie! ¡Durrítame, el fero espíritu! Más allá de mí ¿Quién me iluminará cuando mi alma esté perdida? En la senda del mar, en la sin razón de mi eterna vida Nunca lo entenderán, esto es una profecía Un exorcismo más, desafiando a la muerte en vida Un exorcismo más, desafiando a la muerte en vida